Mami, mamita, me gusta tu carita Mami, mami, mamita, que hoy se ve tan linda Mami, mamita, me gusta tu carita Mami, mami, mamita, que siento tu calor, mi amor Nana y él, eres mi amor Nana y él, siento tu calor Nana y él, dame tu pasión Nana y él, eres como él solo Mami, siento el ritmo, es el ritmo, mi ritmo Chiquita, siento mi ritmo, es el ritmo, mi ritmo Mami, siento mi ritmo, es el ritmo, mi ritmo Chiquita, siento mi ritmo, es el ritmo, mi amor Mami, mami